Si te encuentro bien dormida, sueño un día más Si al llegar estás despierta, quieres pelear A pesar del calor mío, frío en el hogar Hoy tampoco habrá esperanza para continuar ¡Hey! ¿Qué ha pasado con tu amor? ¡Hey! Que fue alegre y soñado Si en tu voz hay tempestades, ¿qué refugio habrá? Si tu llanto es lluvia helada, ¿quién me abrigará? Tus palabras son el viento fuerte y sin piedad Que se lleva poco a poco mi felicidad ¡Hey! Nunca cometas el error ¡Hey! De vivir con el rencor ¡Hey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!